Y ahora vamos a seguir hablando de alternativas para deporte, pero esta vez más especializado, Mariano. Flavio Maestri ya hace algún tiempo inauguró su academia solamente para delanteros. Ojo, ojo, más que una academia es un centro de formación. Aquí está la nota de F1. El ex delantero de selección, Flavio Maestri, viene trabajando desde hace un buen tiempo en su academia especializada en delanteros. Él deja en claro el valor de pulir a estos talentos. La primera academia de delanteros del Perú es, ya lo dije, formar, capacitar, potenciar delanteros. Un trabajo específico, un trabajo que no se hace en los clubes de fútbol. Ni un club de fútbol hace el trabajo que hacemos nosotros, ni primera edición, ni infantiles, ni juveniles. Acá hacemos un trabajo específico, netamente con los delanteros. Trabajos que ya se vienen realizando en Europa, en varios países de Sudamérica. Hace un trabajo ya, ya recopilaciones de trabajos de afuera. He conversado mucho con gente de Europa, con equipos de Alemania, de España. Con clubes de Sudamérica como la Universidad de Chile, el Sao Pablo de Brasil, Flamengo. Muchos equipos de Sudamérica trabajan ya, trabajo específico con delanteros. En el Perú todavía estamos atrasados en eso. ¿Es recomendable desde qué edad más o menos que los chicos se dediquen? Desde 11 años. 11 años. Lo que pasa es que vienen muchos chicos pensando que a qué hora vamos a hacer delanteros. O sea, no es así. O sea, el delantero está. Queremos que vengan de academias de fútbol porque queremos que tengan una base técnica para poder trabajar. Si no tienen una base técnica, no podemos trabajar. Lamentablemente hemos desechado muchísimos chicos porque no tienen trabajo técnico. ¿Tiene que pasar por un filtro también, que tengan las cualidades? Tienen que tener más o menos noción técnica, haber trabajado antes en una academia de fútbol, tener una base técnica, porque sin eso no podemos trabajar con ellos, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos hecho, no somos academia de fútbol. Acá no te voy a enseñar a pegarle con el borde interno, con el externo, con el pene. Acá lo mejoramos. Acá trabajamos la parte técnica y después pasamos a lo que es definición. Este es un proyecto que busca descentralizar y poder llevar también a las diferentes provincias de nuestro país. El proyecto se llama Buscando el Gol para el Fútbol Peruano, que ha empezado acá en Surco, pero lo queremos hacer en varios distritos de Lima y queremos en algún momento, con la ayuda de la empresa privada que estamos viendo, para buscar delanteros en provincias. Si Dios quiere, traerlos a Lima. Ellos se creen ahí delanteros que están escondidos, no tienen la oportunidad de entrar en un club de fútbol. Pero ese es el sueño de nosotros, buscar delanteros mañana más tarde en provincias y descubrirlos y potenciarlos para el fútbol peruano, porque de repente por ahí puede salir un Pablo Guerrero, un Pizarro, no sé, están escondidos y no tienen la posibilidad. Nosotros acá lo estamos trabajando y esperemos que este trabajo sirva y que dé fruto más adelante. Flavio se confiesa un profesor que busca que sus pupilos le tengan bastante confianza. ¿Cómo es Flavio como profesor? Vemos que le pones a PODO, les dicen sirve en Ávila, pero también les mete su chiquita de vez en cuando. Sí, porque mira, yo creo que yo ahora, en esta nueva etapa que soy profesor ahora con chicos de 11, 18 años, no quiero ser condescendientes ni nada, o sea, yo los trato como si fuera de su edad, como si fuera un amigo más del barrio, que se sientan sueltos, que se sientan cómodos. Hablarle ahí le das confianza, si le hablas igual, le das confianza, no tienes que marcar diferencia entre el chico. Ellos tienen intimidados, ¿no? Sí, yo veo que a veces, o sea, los profesores pueden marcar diferencias, no hay que marcar diferencia, hay que acercarlo, ¿no?, al chico, dándole eso, con confianza, hablándole como si estuvieras en el barrio, dándole, ya le he visto, ¿no?, apodos, para que ellos se rían, estén más distendidos, no estén tensos a la hora de trabajar. Me ven y más o menos, ah, Flavio, ¿no? Entonces, como quiero soltarlos un poquito más y que entren en confianza, ¿no? Y lo están haciendo, hay muchos chicos que han empezado en octubre con nosotros, que ahora han mejorado mucho, en dos meses han mejorado mucho. Los invito a todos acá al Estadio Julio Mongeoy, estamos de 9 a 11 de la mañana, los días de verano y de invierno vamos a estar de 4 a 6 de la tarde, así que los esperamos. Importante labor, pues, la que busca realizar Flavio Maestre y descentralizando este tipo de academias especializadas, porque, por supuesto, en provincia, talento hay. Y gol es lo que tenemos que encontrar en nuestros chicos y, por supuesto, en nuestro fútbol, pero, de esta manera, llegamos al final de Enlace Deportivo. Mañana estaremos comentando, pues, el debut de la selección sub-20 en el sudamericano fiel de la devoto. Esto fue Enlace Deportivo, programa producido por Red TV. La red de canales más grande de todo el país, ya sabe que nos puede encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, nuestra página web es enlacedeportivo.p. Cuídense. Chau. Chau.